Este verano, como ya les he dicho, incorporamos una gran novedad, que es el asistente virtual con voz. Algo que se viene hablando muchas veces del avance que significaría que los asistentes virtuales no sean solo por escrito, como hasta ahora, sino que incluyan ya voz. Bueno, pues nosotros somos pioneros en incorporar asistentes virtuales, asistentes conversacionales, asistentes virtuales con voz. Esto va a permitir al usuario tener respuestas en tiempo real, por ejemplo, sobre el estado de las playas, sobre el color de las banderas, sobre los grados de protección por temporada, los puestos de socorro o ubicación de las torres de vigilancia en cada una de las playas de Andalucía, el nivel de ocupación de las playas, el estado del tiempo en cada playa o información turística de interés que pueda servir, entre otros servicios.